A toda marcha avanza la ruta selectiva del proyecto PEJIS en la zona urbana del municipio de Yarumal. El tema ambiental es un compromiso y una obligación legal de todos los gobernantes. Nosotros con ese PEJIS ya estamos haciendo efectivo estas rutas selectivas. Aguas del Norte, con Antioquia y el municipio firmamos un convenio donde tenemos a la cabeza un grupo de profesionales yarumaleños como es Viviana Hoyos, como es Andrea, la directora de La Humata y también a la comunidad que viene respondiendo. Hay que agradecerle siempre a la comunidad también cuando nos responde porque así como les jalamos las orejas cuando nos ayudan, también reconocemos que vienen respondiendo. La ruta selectiva se dio inicio con una presentación que se hizo en el mercado campesino, luego pasamos a cada una de las urbanizaciones y puntos estratégicos a realizar la socialización del mismo y luego dimos paso a lo que fue unas visitas puerta a puerta de sensibilización y capacitación a cada uno de los grupos familiares con el objetivo de enseñarles qué son residuos orgánicos, qué son residuos reciclables, cuáles son los ordinarios, indicándoles los días de la ruta y cómo debían separar sus basuras. Comprende cuatro urbanizaciones que son Guillermo Gaviria, Mediaguas, Villarreal y José María Córdoba. También cuatro puntos estratégicos, hospital, centro de acopio, plaza de mercado y cárcel. La ruta se dio inicio el primero de octubre. No es un trabajo fácil porque de todas maneras uno sacar unas prácticas que tiene arraigadas, a nosotros nunca nos habían enseñado a separar y de un momento a otro venir a hacerlo, pues lógicamente que no es fácil, pero hemos tenido buena respuesta de la gente. Cada día la gente se suma más. El primer día fueron 580 kilos, el segundo día fueron 960 kilos de orgánicos y 150 kilos de reciclables. Este es un sistema de gestión integrada para reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, así como promueve la valorización y aprovechamiento de los residuos. Los muchachos les toca un trabajo arduo en este momento en cada uno de los puntos porque ellos están en la tarea de revisar conjuntamente con la gente si efectivamente sí está sacando la basura con los orgánicos, pues porque claro, no falta el que aprovecha y en la ruta selectiva de solo orgánicos nos está sacando la basura con ordinarios, entonces esta basura no la estamos recogiendo, por eso hacemos un énfasis muy especial en que solo saquen orgánicos porque el carro no va a recoger otra basura. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PEGITS, es un derrotero en esta materia, donde la Administración Municipal es el momento, Yarumal, como responsable de su aplicación, propicia la articulación entre el sector público, privado y la sociedad civil, cuya responsabilidad parte de toda la comunidad y debe ser un compromiso de las administraciones futuras, enmarcado en el principio de continuidad de la planificación con el fin de asegurar la real ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidos en el marco del PEGITS. El carro siempre va a estar marcado, por eso decimos que en la ruta obligada, si bien usted no hace parte de estas cuatro urbanizaciones, pero por su casa pasa el carro marcado que dice ruta selectiva de orgánicos, si usted tiene orgánicos los puede sacar también, podemos vincularnos a este ejercicio, a las personas de la avenida, de la calle Caliente, que pueden irse vinculando a cada que vean el carro marcado, sábados y miércoles sacar sus residuos orgánicos y reciclables. En Yarumal estamos comprometidos con el medio ambiente, pero debe ser un compromiso conjunto, es decir, entre todos. Que no nos dé pereza separar, es un ejercicio bonito, van a ver, la gente dice es que me voy a llenar de bolsas en la casa, no se va a llenar de bolsas, porque mire, si usted tenía dos días en los cuales pasaba el carro basurero, ya va a tener cuatro días, entonces no hay una razón para llenarse, porque en tus días de rutina vas a sacar los ordinarios, y en los otros dos días sumados de la ruta, entonces vas a sacar los orgánicos y vas a sacar los reciclajes.